Entonces, como para dar un cierre al tema de la prosperidad y la evolución, y comprender realmente su significado, es importantísimo la aceptación de lo que realmente eres, la aceptación de la responsabilidad de lo que has venido a ser, es decir, a amar. Es importante comprender que no existe un ser más importante que el otro, más allá independientemente de su evolución y de su capacidad para amar. La capacidad manifiesta, ¿no? En realidad todos venimos de un solo origen, que es el único soberano y todopoderoso Padre Creador. Y estamos, como te dije en otros videos, y te lo repito siempre, estamos evolucionando permanentemente porque somos energía de movimiento y el vehículo físico es el transporte de esa energía divina que somos. Tú eres luz, pero el otro también. Tú eres amor en manifestación. Y el otro también, independientemente de su capacidad o su incapacidad para manifestar ese amor que es. La abstinencia de la crítica, la abstinencia de la manifestación de odio, la abstinencia en cuanto a la crítica, la abstinencia de la comparación de la culpa, de la preocupación y de la búsqueda incesante de revancha o en el intento erróneo de tener razón, puede resultar muy beneficioso para aquellos que intentan despertar y trascender las trampas de los manipuladores que a través de la distracción y de la desarmonía, de la división, de la crítica y de la condenación, mantienen entretenidos o distraídos a aquellos que quieren evolucionar. No importa cuánto tenés, no importa lo que aparentás, no importa los títulos que has conseguido o los diplomas que tienes colgados en la pared. Lo único importante es que eres amor en manifestación. Y lo más importante aún es que cumplas con tu propósito divino y existencial que es amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción en todo momento, circunstancia y lugar a todos y a todo lo existente a tu alrededor. Eso es lo más importante. Errores cometemos todos, lo importante de la tolerancia, la paciencia, el perdón y la importancia de asumir la responsabilidad por corregir nuestros propios errores y entender que los errores simplemente son pruebas que están poniéndonos para evaluar nuestra capacidad de amar, de perdonar y de tolerar. Tú eres la luz.